Hola, muy buenos días. Hoy es lunes, día festivo, día de descanso para muchos. Para nosotros, aprovechar estos días de sol, aprovechar que no nos ha llovido para avanzar en todos los proyectos de obra que tenemos. Hoy me encuentro acá con Sebastián Luna, nuestro ingeniero residente, hijo de la dorada. Sebastián Luna Villa, un ingeniero civil que hoy se ha encargado precisamente de ser la persona residente, de ser el profesional residente a cargo del Parque Bolívar y el Parque Gaitán. Y estamos en estos momentos, como ustedes ven acá, en toda la plataforma donde va a quedar el tema de eventos, donde vamos a tener la tarima principal, donde vamos a tener las retretas, que el próximo año, en los 100 años, podamos llegar a un acuerdo con todas las bandas sinfónicas que tenemos en nuestro municipio y puedan venir a tocar acá cada sábado, cada domingo, para que la gente disfrute de este espacio que hoy estamos remodelando. Sebastián, esta placa que está acá, quiero que mi camarógrafo la tome en el piso. Explícanos técnicamente cómo funciona. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, el concreto que vemos en la placa de la tarima es un concreto de una muy buena resistencia, de 3.000 PSI, un espesor de 10 centímetros. Esa tecnología que estamos implementando se llama concreto estampado. Es una técnica nueva, por decirlo así, a nivel nacional. Se aplica, pues, el concreto normal en su producción. Se aplican unos insumos que es un colorante para darle la tonalidad que desee, puede ser gris, amarillo, verde, el color final que queramos. Se aplica en un segundo proceso un desmoldante que sirve para que el molde o la textura final que apliquemos no se impregna al concreto. Y por tercero proceso es ya la instalación de los moldes. Como pueden ver la textura, aquí es una imitación de madera, una madera rústica, como podemos ver, que es una aplicación en la instalación de unos moldes con la ayuda de un pisón y una fuerza, pues, del instalador. Deja la marca y el segmento para ver, pues, esta técnica y esta textura final, cómo se puede vivenciar. Aquí en el interior del parque estamos manejando alrededor de seis moldes con diferentes tonos. Vamos a manejar tonos gris, que es un adoquín gris espina de pescado, que es de la plataforma general. Tenemos texturas piedra laja en colores amarillos, tenemos piedra muñeca en tonos naranjas y tenemos muchas especialidades que al finalizar van a ver el producto final que vale la espera, la verdad, vale la espera y va a quedar muy, muy bonito este parque de alcalde. Claro, Sebastián, eso es lo que estamos haciendo y nos sentimos muy orgullosos. Y más me siento yo que un hijo de Bradense esté ahí verificando los procesos. Vamos a llevarlos por lo que ya hemos avanzado, porque, digamos, ya el parque, como ustedes ven, vamos a pasar allí, ayúdame para que pasemos por este lado. El parque ya tiene, ¿cuántos metros cuadrados tenemos ya de...? De... De... Ya estamos a los mil metros cuadrados, ya vamos. Es decir, que nos están faltando ¿cuántos metros para poder terminar? De 3.500 metros, 4.000 cuadrados. 4.000 metros cuadrados. Miren ustedes, ya estamos llegando acá. Esta es la primera parte que nos demoramos en un solo día. Cada día estamos haciendo cerca entre 150 metros cuadrados de placa texturizada, como ustedes la ven acá. Esta es la espina de pescado, este es el color amarillo. ¿Cómo están los árboles protegidos generando su glorieta? Esto es lo que vamos a fundir hoy. ¿Hoy o mañana? No. El día de hoy vamos a fundir todo lo que ustedes ven ahí emparrillado. Ya están haciendo los niveles. Caminemos hasta el fondo. Toda esta área ya está. Esta es la que estamos al frente de la catedral. Al frente de la catedral. Y... Y empezamos así, a correr así al comité de ganaderos, haciendo toda la parte interna. Esta es una de las materas. Así van a funcionar las materas. El árbol que queríamos, que protegimos. Una zona que va a tener unas piedras decorativas. Y un deck que va a tener acá para que la gente se siente. Es un deck. Un recubrimiento. Es decir, todo van a funcionar también como sillas. Ustedes ven, aquí en esta parte, va una grama sintética. Una zona verde con un grama sintética, donde vamos a tener un juego infantil. Vamos a tener un jueguito infantil acá, que permita también para que las familias vengan y se convierta el parque realmente en lo que debe ser. El sitio de encuentro de las familias, de las familias donde se puedan divertir. Aquí estamos al frente del mesón. Los accesos. Aquí también va otra grama. Otra grama va en este punto. Va otra grama con otro parque infantil. Y vamos a mirar el color rojo. Este es el color naranja. Este color naranja rojizo, ¿no? Sí, es un naranja. Naranja rojizo. Entonces, este color, bueno, aquí está también el gris, que es la mayor parte del parque. Y este, las tonalidades, como es diferente al que tenemos allá. Este es un ejercicio, perdón. Ya vemos las dilataciones, que ya están hechas. Luego vienen, se da el fraguado, siete días. Luego lavan, hacen el sellamiento con cica de las juntas. Y luego le echan un sellante, que hace que el piso color perdure y le dé más, sea un poco más vivo. Pero sobre todo se proteja el color. Como ustedes ven, vamos así como estamos fundiendo para ya terminar el video. Sebastián, yo quiero hacer el 20 de diciembre acá la apertura del parque. ¿Qué es el ingeniero interventor? ¿Qué es Hijo de la Dorada? Dígale a los que le crean a usted y no a mí, porque a mí no me creen ya. Como Hijo de la Dorada, para mí, créame que es gratificante entregarle este parque a mi municipio. En estas fechas tan especiales como es la fiesta de Sembrinas. Créame que estamos con toda la mayor entusiasmo trabajando de lunes a lunes, de seis a seis, jornadas continuas, para poder cumplirle alcalde a la Dorada y que podamos disfrutar en este parque. Estamos comprometidos como empresa, estamos comprometidos como Hijo de la Dorada con la mano local para poderle cumplirle al municipio y en especial a usted, alcalde. Qué bien, quedó tranquilo. Ya quedó público. Mentiras, no. Hemos trabajado mucho, vea, hoy lunes vamos a fundir cerca de 200 metros cuadrados, es la tarea. La ventaja es que el contratista que hay es un contratista muy sólido, muy responsable, pero además de eso, con muy buena infraestructura. Entonces, vemos que tienen dos Karmix que están acá. Fírmame las Karmix. Entonces, mientras que aquí están botando el concreto, allá hay otra produciendo concreto. Eso significa que el rendimiento acá es muy poderoso. Por eso estamos llegando a 200 metros cuadrados de placa. Esta placa es el concreto normal, como ustedes ven. Es el concreto de 3.000 libras de presión, con una calidad que está obviamente supervisada por la interventoría. Y luego se le da con una llana flotante que es especial para alisarlo completamente. Ahí ven ustedes el vibrador que permite que los concretos y los fluidos queden donde deben de quedar. La parrilla, como la ven ustedes, levantada a través de tacos de concreto. Y después de esto, se echan los polvos colorantes. Ese polvo colorante le da el color al concreto que se quiere. Ya bien sea gris, robo, amarillo. Y luego entran, se deja un tiempito, unos minutos. Y luego echan un polvo que es el desmoldante. El desmoldante es que permite que el concreto se pueda desmoldar sin generar ningún daño al concreto, especialmente al molde que se quiere dejar. Bueno, aquí estamos, como ustedes ven, todos los días trabajando sin descanso con un hijo de la dorada, que es nuestro interés, nuestro, él es el ingeniero de obra, él es el responsable de que todo esto esté funcionando todos los días. Lo ve uno, le va muy temprano. Hoy llegué a las 8 de la mañana y estábamos ya con, miren, son las 9 de la mañana, ya tenemos concreto fundido. Y esperamos que el 20 de diciembre podamos dar la apertura. Vamos a trabajar mucho, vamos a dedicarnos para que este fin de año esté el Parque Bolívar completamente terminado y de ahí en adelante nos vamos a terminar el Parque Gaitán, que ya es más fácil, es más pequeño, ya tenemos toda la metodología y tenemos todos los elementos necesarios, el personal, la técnica, los materiales, para poderlo terminar. Nos hemos enfocado acá en el Parque Bolívar. Así pues que tengan un feliz lunes, día festivo, como es costumbre, acá comprometidos 724 con estas obras que van a generar realmente una gran transformación en nuestro municipio.